Yeah, este es el Fakery con el Phinex 2014 desde el Imperio Music y esto suena yo Esta es mi táctica, días de furia repartiendo buena música Que nos olvida de entregar toda la lírica, vamos con técnica Creando música, reflejo de esta realidad, esta es mi táctica Días de furia repartiendo buena música, que nos olvida de entregar toda esta lírica Vamos con técnica, creando música, reflejo de esta realidad Me embaldrá más que escuchar tu antídoto, después de tomar notas, notas en el suelo divido Se pinció Dios con estilo de mate, tinta al sentido, en un centímetro del templo era epicéntrico Mi cora boom boom, el tambor de verse boom, la granada casa boom con rimas hasta Estambul El estilo suena full enérgico como Red Bull, y el sonido por supuesto como si fuera Plotool Bata, panza, tu falsa, bastarda, tu alabanzas, el choro si no alcanza Te regalo competencia pa' que tenga una esperanza Pa' que tú una vez por todas no desees lo que no alcanza Mi nombre es Fakery, mi estilo en Miami Mi esencia anda perdida, el umbra me anda por ahí Mi amigo un compacted y una letra bajo un click En mi forma se divide, diminutamente un gil La medicina más pura no cambiará mi postura Voy con buenas intenciones, tropiezan lo que se apuran Los días terminaron rápido, creciendo el hábito Ni un médico podrá cambiar tu pensamiento bélico Asume el precio, si tienes esfuerzo dale al máximo Que nada es permanente, solo el rap vive por siempre El tiempo así de efímero, olvida, no seas cínico Con humildad todo se ve más nítido en el ritmo Pa' marcar la diferencia, lo habitual es un resumen Una identidad más clara, la máscara que el presume Esta gavida es para los que dieron vida bajo el lecho Y si piensas diferente, ve y puñalame en el pecho Que era tinta pa' expresar memoria dentro de lo complejo Con iniciativa pura, aquí perdurará el reflejo Desarrolla el intelecto cuando sientas el efecto De esta tociliteraria, cuando pidan los cimientos Esta es mi táctica, días de furia repartiendo buena música Que nos olvida de entregar toda la lírica Vamos con técnica, yo Creando música, reflejo de esta realidad Esta es mi táctica, días de furia repartiendo buena música Que nos olvida de entregar toda esta lírica Vamos con técnica, creando música, reflejo de esta realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!